¿Y tú y qué juegas? Yo soy lateral, derecho, dejo mi izquierda, media punta España lleva desde el 64 sin ganar un campeonato ¿Qué nos hace falta para volver a ganar? Falta un capitán, tío, que lleva el equipo a lo más lejos No tenemos sangre, por punto, para acción Falta unión en el equipo, no se complementa, no se muerde Falta el líder, el grande y que se imponga No sabemos jugar la profesión Faltan un bolígono, no saben crear juego, no... Faltan jugadores determinantes, crack No sé, ¿tienen el sí? No tienen lo que juegan Juegan aquí, por favor, no No son años, chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!